Estas duras imágenes las hemos visto en Pérez Celedón. La situación del COVID-19 en este cantón es preocupante. Gran cantidad de casos nuevos se reportan todos los días y el dolor sigue llegando a las familias por la muerte de alguno de sus seres queridos a causa de este virus. Por eso, desde aquí, en la Catedral de San Isidro de El General, este miércoles se quiso hacer un llamado para frenar la ola. Estas campanas, ubicadas en las torres de este templo católico, sonaron muy fuerte a las 12 de mediodía y se sumaron al sonido unísono de las diferentes instituciones como la Cruz Roja, la Policía de Tránsito, los bomberos y la municipalidad. ¡Gracias! 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 nacional por detener la ola, la pandemia. Y entonces todo lo que es necesario, todas las medidas que hay que observar y todo lo que nosotros podamos para contribuir a que esta ola disminuya e incluso termine. Mucho dolor en los hogares, don señor. Claro que sí, mucho. Aquí en San Isidro especialmente montones de familias que han perdido seres queridos o que están sufriendo terriblemente las consecuencias de esta pandemia. Más razón para orar, más razón para unirnos y hacer algo de veras para ayudar a que esto se frene. Donde recordamos a todas las personas que tristemente han perdido la vida a producto del COVID y donde también aprovechamos este momento para hacer un llamado a la ciudadanía para que de verdad frenemos la ola de contagios, que de verdad nos cuidemos. Si no es necesario salir de casa que nos mantengamos en casa, que nos laemos las manos, hacemos cubrebocas y que por favor mantengamos ese distanciamiento social, esa burbuja, para poder darle un respiro a las instituciones como la caja que nos están ayudando con la atención de pacientes que ahorita está saturado y que de esta manera pues podamos preservar la vida de todas las personas. Por la situación que estamos viviendo y apoyar a todas esas familias que están teniendo esos dolores que están llegando a sus hogares por esta situación de los que están hospitalizados y los que otros que han perdido familiares y hacer un llamado también a que nos cuidemos todos. Si todos ponemos un granito de nuestra parte, podemos vencer esto. Tenemos necesidad de que realmente esta ola baje, esta cantidad de personas que se están contagiando disminuya para que nuestra capacidad hospitalaria, para que nuestra capacidad de traslado, para que la cantidad de personas que lamentablemente tengan que ser enviadas a un hospital y necesiten un ventilador mecánico tengan la oportunidad de poder recibir esa atención. Si no se logra bajar este pico va a ser muy difícil y la cantidad de fallecidos va a aumentar en una forma que ninguna institución de respuesta va a poder dar abasto y tanto la Caja Costarricense de Seguro Social va a colapsar, igual que la Cruz Roja Costarricense no va a tener la capacidad de poder trasladar la cantidad de personas que si no se toma conciencia de la importancia y la gravedad de la situación con el COVID va a ser una triste realidad. De esta manera Pérez de León se sumó al Pacto Nacional y se le pide a todos los generales cumplir con todas las medidas para disminuir el contagio.